Este es el famoso hemiciclo desde donde se votan las leyes, donde aquí hay 120 parlamentarios, hombres y mujeres, que representan 60 distritos. Es en este hemiciclo donde se votan, se aprueban, se rechazan las leyes que finalmente tienen, a mi juicio, un alcance parcial en la sociedad chilena que muta, como ya lo dije en otras entrevistas. Concretamente lo que quiero proponer es una reflexión que emanó de aquí, de este hemiciclo, que se votó por unanimidad hace una semana, que consiste en reconocer que el Estado es ciego a la hora de poner sus lucas en los medios de comunicación. Tenemos hoy día una alta concentración de la propiedad en los medios de comunicación. Concentración que es nefasta en todas las áreas de la economía, pero que es aún más grave en materia editorial, en materia de bienes de comunicación, por dos razones. Porque afecta dos bienes jurídicos a su vez, el derecho al acceso a la información y el derecho a la libertad de expresión, pero además porque la concentración de la propiedad en los medios de comunicación no afecta, como ocurre al consumidor, si se trata de las gomas de borrar, de los lápices. Esto afecta también, finalmente, nuestra posibilidad educativa, nuestro acceso a la información de las políticas públicas, la comunicabilidad de las leyes. Por tanto, este Parlamento, mediante una comisión que yo presidí, acordó, uno, exigirle al gobierno mayor subsidio para estudios de sobre calidad y cantidad de medios que consumen los chilenos. Dos, producir una igualdad de condiciones para los medios regionales para competir con las grandes cadenas nacionales. Tres, generar más competencia para que no haya, finalmente, tanta concentración de la propiedad. Cuatro, un registro mucho más sofisticado y mucho menos pasivo en Chile Compras, que le permito hoy día hacerle una verificación del avisaje público. Quinto, una definición de lo que es avisaje público, que no sea solamente la foto del intendente al lado de un colegio, la foto del intendente al lado de un monumento. La política pública se comunica mediante una definición del avisaje mucho más rigurosa en el mundo entero, salvo en Chile. Ahí creo que siento que estamos retrasados y tenemos que hacer muchísimo más, he dicho. Gracias.